Música Música Modeimu yayidweowemane Música Música Miwakeimu kubame ameme Alatana nyeayi, nyeayi, nyeayi Wanyayi kida wali tila Alatana nyeayi, nyeayi Alatana nyeayi, nyeayi, nyeayi Alatana nyeayi, nyeayi Alatana nyeayi, nyeayi Aisa tuniki, kakimbo haka jabi Timiaru kipe, pari palabo kitama Na madupe na, onto bari bisinezi Ubakarujalo, ubakarupore daka Imo banta palika, onto nyara bobo Timiaru mamu, ya haite liko kanene Kori ime vijine, kori ime vijine Komandan somo mata, kadija tu se itibari Pari pari adi, bebe gongore masi Lamarana masi, idima miyolo ima Teso mkayo, teso mota sali minama Kori ime vijine, alawadu selu lamo Ferenele go, hili ime miyolo ime Mariyamba ila, achufi janami Kori ime vijine, alawadu selu lamo Patu wata binta pari, telu mile Meteli mile bola ota Meteli mile na hurape Bebe talu mile koto kainainene Nene, eh waii, bintra peri Wari yema leri, 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 leri Waii amari, amaii la nene Ibaidi seranene corto Mari bintra bayoba Woyamadamba matinati Adama babu mani Maria makubi ya pendejo Mido nota yalo, yalo, yalo Yalo mojabata pure dene Yalo mojabata pure dene Kairu bariyo mama mumbari Konto barida polani Amaduge si nasa na lumbari Aki namora mi mambu Iwa iri, bura wopo mkune ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!